¡Hola a todos y a todas! ¡Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Legendas Majora Más! Déjame decirle que si les gusta el video pueden darle click en el botón de me gusta y suscríbete si es la primera vez. Ahora ya hemos obtenido el código secreto de los Bomber que nos dará acceso al observatorio. Vamos a hablar con talla. Dijo que la ruta secreta está en el este de Ciudad Reloj. ¿Por qué no vas ahí? No me digas que has olvidado el código. ¡Guau! ¡Mírala ahora! ¡No te quedas ni tres días! Bueno, lo sé. Ahora vámonos al observatorio. Si quieres pasar por aquí, debes decir el código secreto. ¡Guau! El código secreto como que es prácticamente una cuenta regresiva. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Eso! ¡Eso! ¡Está bien! ¡Está bien! Si conoces el código secreto, entonces eres un miembro, ¿verdad? ¡Vale! ¡Entra! ¡Gol! 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 Hay muchas cosas interesantes en Casa del Hombre del telescopio. ¡Oh sí! ¡Mmm! ¡Viva la sociedad secreta para Justicia de los Bomber! ¡Bien! ¿Bien? ¡Continuemos! Por aquí. Por aquí. ¿El siguiente? Es comprensible que exclumine a lo que le hizo Skull Kid. Es normal que lo exclumine, por eso. Tal vez tienen miedo a que... No hagas lo mismo que Skull Kid. El cuerpo es como que prácticamente es madera, más que todo. Un miniboy, un miniboy, un miniboy, una burbujita y dice. Muere la araña. Una rupia. Vamos a ver si nos dice talla. ¿Cómo puede conocer el astrónomo Skull Kid? Wow, mira la hora, no te queden ni tres días. Vaya, vaya, va con la hora. Plop, plop. Bien, bien. Tres rupias. Bueno, tenemos unas rupias. Así que... Vamos. 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 El suero aisladín. Prioridad. Ir por el... Ir al observatorio. Vamos a ver qué es esto Es una de las rocas lunares Que han estado cayendo desde la superficie de la luna Últimamente Caen desde lo que parece ser el ojo de la luna Así que las lágrimas de la luna son piedras extrañas Muchos pasos para muchos en la ciudad Bien, bien, bien Hoy ha venido un niño de extraño aspecto ¿Eres un nuevo amigo de la banda del bomber? Tus modales son mejores que los de tu traicionero amigo del otro día Claro, claro, tenía que hacer esculquir Ese chico tan problemático del otro día Dijo que había roto mis instrumentos Dijo que tenía que robar mi lágrima de la luna No pude detenerle Incluso ahora, solo mírale Probablemente está pasando por el más en el reloj ¿Vas a mirar el telescopio? Sí, sí ¿Por qué no? Y aquí está Ya lo encontré Pero cae encima de las torres Todavía no es carnaval Debe haber haber subido flotando Uy, vaya caída que se dio Mira el hueco que dio en un piso En el suelo Y ya es noche del primer día Bien, bien Has encontrado a ese chico tan problemático Y ese ruido tan fuerte ¿Qué será? Quizás haya caído cerca Otra lágrima de la luna Sal por esta puerta Y echa un vistazo afuera Pero me gustaría saber ¿Cómo has subido a la torre del reloj? Si es ese chico tan problemático El único modo de subir es A través de la puerta del reloj Y esta solo se abre en la víspera del carnaval Pues sí Yo también pregunto lo mismo Vamos a ver si aquí hay No hay nada Bueno, bueno Hablemos de nuestros pantapájaros Hola, hola, nene Soy un pantapájaros Con mucho estilo En busca de música agradable El tiempo pasará en un instante Si bailas conmigo Si quieres, nene Podemos olvidar el tiempo Y bailar hasta el amanecer ¿Bailamos? Sí ¿Por qué no? Oh, sí En este caso Olvida el tiempo Bailemos Al amanecer del segundo día Al amanecer del segundo día Sí Sí En este caso En este caso En el tiempo Bailemos Espantapájaros Espantapájaros Si tú quieres, nene Podemos olvidar el tiempo Y bailar hasta el amanecer ¿Bailamos? ¿Verdad? ¿Verdad? Best job assign работ No podemos olvidar el tiempo ¿Verdad? Bailamos Bailamos Otra vez Bailamos Hasta la noche Del Del Actual Final Primero Amanecer del Amanecer del Amanecer del Amanecer del Es el día final, quedan 24 horas. Oh, sí, ¿cómo fue? Pasó en un instante, ¿verdad? Estoy, todavía estoy lleno en el día. Si tú quieres, nene, podemos solver el tiempo y bailar hasta la noche. ¿Bailamos? Sí. Oh, sí, en ese caso, olvida el tiempo, bailemos. Esta, esta, si no me... Es la canción de Sadia, de Leia, de Leia, de Leia, de Leia, de Leia, de Leia, de Leia. Y ya no bailemos más. Oh, sí, ¿cómo fue? Pasó en un instante, ¿verdad? Todavía estoy lleno de energía. Pero, pero, parece que todo ha vuelto un poco peligroso. Yo me largo de la ciudad. Ten cuidado. Conozco una misteriosa canción que puede manipular el discurso al tiempo. ¿Quieres aprenderla? Bueno, pues, por si las dudas. Oh, sí, ahora escucha. Parece que si tocas una misteriosa canción al revés, podrás frenar al paso del tiempo. Y si tocas cada nota dos veces, seguidas podrás lanzar al mediodía. ¿Qué te parece? Muy interesante, ¿verdad? Muy interesante, ¿verdad? Trompamos jabones por si las moscas. Mucho temblor. Pues, ¿por qué? La luna está cerca. Está muy cerca. Debe ser la gravedad. Se está alterando un poco. Bueno, bueno. Acabamos con la daña, así que no... Debe haber problema. Debe haber cuidado a las cuentas regresivas. De saltos. Fuera ciertos números de saltos en el ACMA. Bien, bien. Corramos. Vamos a ver qué hay en esas cajas. Por si las moscas. No, no. Nada. Nada. Vayámonos al oeste para guardar las rupias antes de ir al... Antes de ir a la torre de los... A la torre de los... A la torre de tiempo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir de saltos en un día como este? No te va tan adecuado todavía. No te va tan adecuado todavía. Él es increíble jovencito. Vamos a repositar rupias. Perdón, perdón. Echame un vistazo. Un vistazo. Oh, sí. Jonathan, ¿no? Jonathan, ¿no? Si no recuerdo bien, eres el jovencito. Que depósito cierra rupias. ¿Pasa a hacer un depósito? Muy bien. Así que... Vamos a repositar lo que tenemos No he visto muy bien cuantas rubias tengo recolectadas Pero... Vayamos a donde va el DECU El DECU comerciante, claro Ese es... DECU sí que es... Espera, espera, espera Espera un momento Oh 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 Ahora que me acuerdo... Me olvide de la... Oh 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 Esto es propiedad privada, no intentes usarla cuando no esté por aquí Oh 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 Vamos a ver si tenemos... Ah, me olvido de la... De la... De la lágrima de la luna que... Vaya... Si que... No sé en qué estaba pensando Me confié demasiado Pero... Todavía hay tiempo Podemos Apenas que tenga que correr Para eso Al menos... Al menos... Quieramos... Quieramos el... Al menos... Tenemos... Tenemos... En un buen tiempo Pero no hemos... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Abusar 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 Que eso es lo que estoy haciendo Lo estoy haciendo Imagino 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 No hay nada No hay nada No hay nada Aquí 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 aquí... porque se supone que hayan más rupias no debería ir por más chicas, pero bueno, son cosas mías me ganó la avaricia me ganó la avaricia más rupias 12 rupias y tenemos oh, oh, oh ups, oh, oh tenemos, ya no tengo tiempo para... ya no tengo tiempo para... una cosa del exceso de confianza pero tenemos que... tenemos que... ir por la lágrima de una sola vez ya no mando, ya no voy a perder tiempo... con... con... ya casi... tenemos... 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 un minuto... un minuto... una hora... un minuto... 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 No me hubiera apresurado de no ser. Ahora no, está allá. Muy bien, ya sabemos dónde está Skull Kid. Vamos a preguntarse a la torre del reloj. Bueno, bueno. No lo leí por las prisas. Claro. Se me salieron las manos. Vamos, vamos. Tenemos tres minutos. Así que andando, sin perder el tiempo. No perdamos el tiempo, amigo. No. No lo teníamos. Esas prisas. Espero que no me vaya a costar ese exceso de confianza. Bien, bien. El comienzo del carnaval empieza a parecer un poco dudoso. Estoy empezando a cerrar. La tienda para poder comprar un regalo para mi mujer. Y volver a ella a mi bolo. He oído que una piedra llamada, la misma lágrima, la misma que me llamas. Que ninguna otra cosa en esta tierra. Si tienes una, me gustaría con. Dártela, a mi esposa le encantará. Similar a este terreno con la flor incluida. En momentos como ese. Hay que entregarse la luna. Oh, ahí está. Ah, esa piedra. Debes dármela. A cambio te daré este terreno de aquí, con la flor incluida. ¿Sí? ¿Sí? Me has ayudado de verdad. Ahora tengo el recuerdo perfecto para mi mujer. Ella no ha puesto sus ojos una piedra tan estrella como está desde hace mucho. La escritura de la propiedad de este terreno está muy solicitada por los Deku. Pero eso ya lo sabías. Si no vas a ti, te da más. Si no vas a ti, te da más. Si no vas a ti, te da más. Si no vas a ti, te da más si no vas a ti. Vendérmela. Vendérmela. Vamos, vamos. Rápido. Rápido. A volar, rápido. Tenemos... No tenemos tiempo para verlo contigo. Contigo. Sé que podemos Una pieza de corazón Un trozo de corazón No pares ahora Mira, puedes subir arriba Pues como no voy a parar Si me paras a hablar ¡Hermana! ¡Hermana! ¡Ah, Tyler! ¡Yo estaba buscando los dos! ¡Ey, Skullky! ¿Por qué no devuelves esa máscara que yo has puesto ahora mismo? ¡Ey, vamos! ¿Estás escuchando? Pantano. Montaña. Océano. Cañón. ¡Deprisa! Los cuatro de allí que allí se encuentran. ¡Traedlos aquí! ¡No hables de eso! ¡A la estúpida! ¡No! ¿Qué le estás haciendo a mi hermano? ¡Skullky! ¿De verdad crees que aún eres nuestro amigo después de hacer eso? ¡Bien, bien! ¡Lo que quieras! ¡Aunque vinieran ahora! ¡No serán capaces de detenerme! ¡Solo mira aquí arriba! ¡Si es algo que pueda detenerlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ven, ven! ¡Ya! ¡Ya! ¡Aquí va la luna! ¡Rápido! 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 ¡Nos dieron tiempo más! ¡Tiempo de tiempo extra! ¡Toma! 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 ¡No se rompió! ¡De milagro! ¡Y vamos por la ocarina del tiempo! ¡Recuperas la ocarina del tiempo! ¡La princesa celda te entregó ese instrumento! ¡Colócala en C! ¡C! ¡Y usa los cuatro botones C! ¡Para tocarla! ¡Pulsa B! ¡Pulsa B! ¡Para dejar tocarla! ¡De pronto! ¡Los recuerdos! ¡Acerca a la película de la película de la película! ¡Regresan con! ¡Inventuadamente! ¡Mente! ¡Menos más que me dio más tiempo! ¡Si no! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya ha sido bien! ¡Ober! ¡Estás dejando la Tierra en Hyrule! ¿Verdad? Aunque no fue hace mucho, siento como si tu vida conocía de toda la vida. Nunca olvidarás los días que pasamos juntos en Hyrule. Estoy convencida de que llegarás un día, llegará un día que nos encontremos de nuevo. Hasta que ese día llegue por favor, toma esto. Rezo, rezo, para que tu viaje sea seguro. Si algo te pasara, recuerda esta canción. Esto me recuerda a la canción del tiempo de Legend of Zelda Ocarina of Time. Algunas canciones de Ocarina of Time recuerdan un poco... Pasan un poco en... ¡Mayor más! Algunas, claro. Se escucha, se escucha. Me ayuda más. Me ayuda más. Te encontré. Esta melodía oculta en lo más profundo de tu mente es la canción de Zelda. La diosa del tiempo te protege. Si tocas la canción del tiempo, ella te ayudará. Bien, bien. No hay tiempo que perder. Déjalo. Déjalo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pertiéndote en recuerdos. Vuelve en ti. Vuelve en ti. Vuelve en ti. Vuelve en ti. Esa vieja Ocarina no nos va a ayudar. A ver. Dios del tiempo. Dios del tiempo, ayudanos por favor. Necesitamos más tiempo. A ver, necesitamos más tiempo. A ver, necesitamos más tiempo. Ahora sí. Ocarina del tiempo. Ok, viene el tiempo. Ocarina el tiempo. Ocarina del tiempo. ¿Dónde ha conseguido ese instrumento? Supuestamente no es la Ocarina del tiempo, pero se convirtió en la cara Deku. No sé. Es una cajita pero suena a una trompeta. Sí, sí. Regresamos a la primera tía. A la primera tía. Regresamos a los recuerdos de la primera vez que llegan a Termina. La primera vez que recibe la maldición de Xiondehu. Eso se ve algo siniestro. Algo tético pero... Vamos a... Al fin. Menos mal. Uy, ya ha sido peor. ¿Qué ha pasado? Todo ha... Sí, sí. Ya regresamos al tiempo. Comenzamos de nuevo. Comenzamos de nuevo. Sí, sí. Qué bueno. Qué bueno. Esa canción que tocaste tu instrumento. Esa canción que tocaste tu instrumento. Pues no. Pues no. Ahora vamos en un instante... Al interior del... 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 Vámonos. Ahora sí. Ahora. Adiós. Adiós. Maldición de Q. Adiós. Y se convierte en la máscara de Q. Y se convierte de nuevo en el mismo. Se trata de una melodía que sana la energía, la magia maligna y los espíritus inquietos, transformándolos en máscaras. Estoy seguro que te servirá, te ayuda en el futuro. Entonces la malvisión se convierte en poder. Ah, sí. Te doy esa máscara en comemoración de este día. No temas la magia que ha sido, si te da la máscara. Cuando la lleves, te transformarás en la forma de antes. Cuando te la quitas, te la quitas a la normalidad. Y nos convertimos. Y obtenemos la máscara de Q. Sí, sí. Se ha convertido en el que pongas esa máscara. Ahora ya cumplió la promesa que te hice. Así que por favor, dame lo que me prometiste. Lo siento, amigo, pero no puede recuperar la máscara. No me digas. Mi máscara. Lo siento, lo siento. Lo siento, pero no puede obtenerla. En ese tiempo que tenía, más que regresar tiempo, pues... No puede. No puede. No hice. La recuperaste. ¿No? ¿No? ¿Qué me has hecho? Si has dejado mi máscara ahí afuera, ocurrirá algo terrible. Ahora es esa. Ahora es la máscara que lleva Skulky. La máscara que me fue robar. Se llama Máscara de Macora. Es un objeto maldito que pertenece a una leyenda que dice que lo ha usado antiguo en sus rituales. Se dice que un demoniaco y terrible poder es conseguido a aquel que lleve la máscara. Así como pasó con Skulky. De acuerdo con la leyenda, los problemas causados por la máscara fueron tan grandes... que los ancianos estén temiendo a una gran catástrofe y sellaron la máscara en la sombra para siempre, para evitar su mal uso. Sí, la asciaron. Sí, la asciaron. Pero ahora la tribu de leyenda de leyenda de las parecidas. Si nadie conoce la máscara, lo van a dejar el poder de la máscara. Pero, yo puedo sentirlo. Claro, claro. Es el venido de la máscara y conoce muchas máscaras. Por supuesto. Recurrí grandes distancias para conseguir esa legendaria máscara. Y cuando finalmente la actúe, pude sentir el poder de un señor oscuro. Ese es el sentimiento tan poco gratificante que te ponen los pelos de punta. Y ahora, ese duende la tiene. Te lo ruego. Debes recuperar esa máscara rápidamente o algo de riqueza. Te lo suplico. Debes hacerlo. ¿De verdad lo harás por mí? ¿Estás seguro de que me harías eso? Estarás bien, seguramente, o tras hacerlo, confía en tus virtudes, confía. Bien, bien, que suerte es tan extraño, pero al fin y al cabo, ya nos zapamos de la maldición. Y encima de eso, obtuvimos la máscara de Q. Esa máscara. Es cool que utiliza el poder de esa máscara para hacer que esas cosas son terribles. Bien, bien, sea lo que sea, tenemos que hacer algo. El pantano, las montañas, el océano, el cañón. De los que intentó hablarnos. Apostaría que se refería a las cuatro albergas que están fuera de las cuatro. Hay una en cada punto que tocan la brújula. Pero, ¿qué supone que debería decir los cuatro que están allí? No tengo ni idea, siempre se calla lo más importante, siempre se calla lo más importante. Creo que debemos ir allí y descubrirlo. Si salimos de la puerta de enfrente, iremos en dirección al pantano. Sí, pero lo haremos en otra ocasión, porque aquí se termina este capítulo. Y eso, es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que es una de mis videos, suscríbete a su video todos los días de acuerdo al horario de mi canal. Antes de despedirme, voy a enviarles saludos a TonyW, GTO, YoSoyTuYoutuber, Chadis1000HD, ElBlogDeemiliano, Garby7NA, Veraito, ElizabethMC, FoxNesus, MJGamePlayer, Deathmose y WLAN. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo, también a los demás. Un saludo a todos y a todas, y nos vemos la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!